Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy es grato recibirlos hoy en un programa más de Sin Secretos con Doris. Para los que no me conocen, mi nombre es Katia Pérez y sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta linda tarde de martes. Hoy vamos a hacer lo que ustedes van a ver acá en pantalla, unas magdalenas. Son muy famosas por su forma, pero también son muy sencillas. Y no solo eso, se pueden hacer de diferentes sabores. Para la receta vamos a necesitar lo siguiente. Yo en este tazón tengo dos huevos, tengo también 100 gramos de azúcar y 20 gramos de miel, ¿ok? Y por acá tengo 100 gramos de harina, 3 cuartos de cucharadita de polvo de hornear y una pizca de sal. Además tengo derretida, voy a traerla en este momento, 100 gramos de mantequilla. Esta receta es en gramos, pero es exacta. Entonces vamos a lo siguiente. Vamos a hacer estas magdalenas, como ustedes pueden ver por acá, tienen chispitas de chocolate. Es opcional si ustedes se las quieren incorporar, pero todavía más rico. Vamos entonces a comenzar con la receta por acá. Y vamos a batir los dos huevos enteros, los 20 gramos de miel de abeja y los 100 gramos de azúcar, ¿ok? Esta receta súper importante, si ustedes no tienen batidor manual, esta receta es para que sea más sencilla con batidor manual. Lo pueden hacer con globo francés a mano, ¿ok? Nada más se van a batir enérgicamente estas primeras partes. Estos son deliciosos para mesa dulce, si es que tienen invitados para el café, etc. O va a ser para vender con ustedes, le quede mejor. O va a ser con sus sobrinos, sus nietos, etc. Esto lo vamos a batir unos minutos a un grado, ¿ok? Ok, vean que esto lo vamos a batir hasta que duplique tamaño. Y van a ver que está quedando blanqueado. Ani, acércate, por favor. Ven que duplique tamaño y se está blanqueando, ¿ok? Para los que se van uniendo al programa, sean bienvenidos y bienvenidos. Estamos haciendo mandalenas, ¿ok? Esto nos puede demorar unos pocos minutos. Entonces, vean que, ¿cuándo es que está? Cuando está duplicado y blanquea la mezcla. La receta es muy simple de hacer. Como les repito, si ustedes no tienen batidor manual o batidora profesional, pueden hacerlo a mano con globo francés, ¿ok? Entonces, acá, repito, yo comencé con dos huevos enteros, 100 gramos de azúcar corriente y 20 gramos de miel de abeja. A continuación, ya tenía yo cernido, 100 gramos de harina todo uso y... Magdalenas. Y 100 gramos de harina todo uso, 3 cuartos de cucharadita de polvo hornear y pizca de sal, que voy a incorporar en ese momento, despacito. A la mezcla de las magdalenas. Me detengo y voy a incorporar 100 gramos de mantequilla, la marca de su preferencia, derretida. Vean, esta receta es súper fácil y ¿saben qué es lo que me gusta? Que incluso se puede hacer a mano. Y esto es súper rápido con ingredientes que podemos tener en casa. Ahora que se viene ese amenazante, queremos hacer un bocadillo dulce. Voy a incorporar también una cucharadita de vainilla. Hola, ¿eh? Una cucharadita de vainilla. Una cucharadita de vainilla de azte, que estoy utilizando yo. Y vuelvo a batir. Recuerden que ya en este punto es solo integrar, ¿ok? Ok, entonces... Ok, vean acá, me detengo. Cuando estoy haciendo mezclas espumosas, o mezclas que son para queque, voy a retirar esto, no lo sobrebato, ¿está bien? No lo sobrebato. Entonces, a continuación, yo voy a utilizar chispas, porque las magdalenas mías tienen chispas. Es una mezcla pequeñita, no artisan, es una batidora... Puede utilizar la paleta o el globo. Pero mejor usa el globo si tenés batidora artisan, porque vamos a empezar con la mezcla huevos y es una mezcla espumosa. Ahora, yo le incorporo alrededor de un tercio de taza de chispas, pero ustedes le pueden incorporar la cantidad que ustedes gusten, ¿ok? Yo estoy utilizando estas chispas que son para hornear, que son gotitas semidulces de la cocoa Costa Rica, que esta marca la pueden conseguir en las tiendas de tips, ¿ok? Estas. Y ustedes le van a incorporar la cantidad que ustedes gusten, pero, si usted no tiene batidora manual o no tiene batidora normal, lo puede hacer a mano. Nada más que la mezcla inicial la van a batir enérgicamente. A continuación, yo voy a traer mi molde de magdalenas, ¿ok? Esto no es obligatorio. Esto es porque la forma de la magdalena parece una conchita, por eso es que tiene ese nombre particular. Pero, ojo, si no tenemos molde de magdalenas, pero quieren hacer la receta, no pasa nada. O sea, pueden hacerlo en cupcakes, ¿está bien? Lo llenan a tres cuartas partes, de igual manera lo pueden hacer. Ahorita yo, de casualidad, tengo estos de tips, que son de Pascua, ¿ok? Son de la casa de Wilton, y tenemos una gran variedad de todo lo que es de Pascua, en especial Bayona Latina de Pascua, que hay muchos, muchos artículos nuevos. Si yo no tengo, entonces, este molde de magdalenas, opción B, puedo hacerlo en cupcakes sin ningún problema, ¿ok? Entonces, a continuación, yo voy a engrasar con este producto que yo lo recomiendo a ciudades, que es el Puralix de Puratos. Se lo consiguen también en Hacienda de Tips, ¿ok? Yo tomo el Puralix con una brochita, y engraso mi molde. Claramente está, si ustedes van a hacerlo en cápsulas de papel, no necesitan engrasar la cápsula de papel, porque para eso es horneable, ¿ok? Para las personas que tal vez no están acostumbradas a hornear tan seguido, no necesitan, ¿ok? Entonces, yo engraso bien mi molde, le coloco una película de Puralix de Puratos. Esto, el Puralix es un desmoldante, ¿ok? Es un desmoldante, rinde muchísimo, en especial si usted quiere hornear mucho, o de repente ustedes quieren, por ejemplo, bueno, hornean a gran escala, eso les va a servir muchísimo. Ahora bien, yo voy a tomar, puedo dejar reposar un ratito esta mezcla, antes de agregarle a los moldes, para que se asiente un poco, o puedo hacerlo de inmediato. ¿Cuánto le decís? 100 gramos. Entonces, yo voy a tomar el, un scoop de helado. ¿Qué precio puede salir esta? ¿No, también? ¿La unidad? Tendrías que sacarle costo, yo es que esto no lo tengo en venta, pero sí, habría que sacar el costo, y las cantidades que te pueden salir. Entonces, vamos a llenar los moldecitos, engrasados. Ok, engrasados. Vamos a dejar un poquitito de espacio arriba, nos lo vamos a llenar al 100%. Parece que lo estoy llenando al 100%, pero no, en realidad. Pero no. Este scoop, yo me lo traje de tips, y ya les digo cuánta es la medida. Ay, creo que no dice. Pero bueno, es un scoop de helados, eh, ¿Mediano? Sí, mediano. Es una forma más fácil de colocar la mezcla, en realidad. En general no pasa nada, con cucharita. Sí, con cucharita, o con mangas. Ustedes no se presen, aquí se saca la tarea. Ajá. Entonces, así sucesivamente, voy llenando el capasillo de la magdalena. ¿Ok? Claramente puedo llenar un poquito más. De este molde son 12, yo creo que me pueden salir hasta 15, un poquito más, por ahí. Por ahí me rinde la mezcla, como para esa cantidad. ¿Ok? Ahora, limpio un poquito, para que esto no se vea así, pero esto no pasa nada. Eh, a continuación, entonces, lo llevo al horno, a 180 grados centígrados, eso equivale a 350 grados Fahrenheit, por si su horno es en Fahrenheit, yo es que el mío lo tengo en centígrados, y esto va, ya el horno precalentado, entre 8 a 12 minutos, y él va a estar con el borde doradito. Cuando es al borde doradito, siempre les he recomendado que, trabajen con rejillas, para desmoldar. Entonces me voy a llevar esto. Sí, pero el mío no lo tiene. Pero no importa, ustedes, lo más importante aquí es, la facilidad con la que yo lo pueda rellenar. Entonces, cuando yo ya lo tengo frío, como estos, yo voy a tomar, chocolate cortillera semi amargo, de cobertura, voy a abrirlo por acá, a mí me gusta comerlo así, yo ya había derretido un poco, pero voy a colocar un poquito más, es este el que estoy utilizando, el cordillera, y en un recipiente seco sin agua, va para el microondas, en lapsos de 30 segundos, recuerden que lo derretimos, en lapsos de 30 segundos, y cuando ya, vamos a ver si ya se asestan, cuando las magdalenas ya están listas, las puedo pasar a un plato, ¿tiene bonito brillo o tiene? Sí, tiene muy bonito brillo, tratemos de no tocar la parte de chocolate, para no dejar nuestras huellas digitales, yo estoy tratando de no manipularlo, de la mejor manera posible, y vamos a derretir chocolate, para que ustedes vean, cómo queda, entonces, en lapsos de 30 segundos, vamos a derretir el chocolate, yo tengo acá un tapete de silicón, recuerden que tapetes de silicón, pueden conseguir en la tienda de tips, si se ensucian, la ventaja es que se lavan, y se lavan con mucho cuidado, vean, cuando derretimos chocolate, lo hacemos en lapsos de 30 segundos, recipiente que no tenga nada, nada de agua, como es cobertura, no tengo que temperarlo, ¿ok? entonces, si es necesario, estarlo moviendo constantemente, por el calor residual, entonces, si yo no lo muevo, y le sigo dando los segundos, el problema es que haya un punto, donde se queme, ¿está bien? entonces, no importa que parezca, que tal vez el calor no haya fluido, pero a esto todavía le falta, entonces, 30 segundos más, o dependiendo del microondas, le bajamos a 20, y le bajan la potencia, ¿está bien? entonces, vamos a hacerlo de esta manera, ¿qué opinan ustedes? ¿le colocamos una lluvia de azúcar molida, o lo dejamos así? puede ser con azúcar molida, si a ustedes no les gusta el chocolate, es otra opción, de cómo decorar las magdalenas, entonces, mientras está el chocolate, les repito la receta, son, dos huevos enteros, 20 gramos de miel de abeja, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de harina de todo uso, 100 gramos de mantequilla, de herretida, y la cucharadita de vainilla, pizca de sal, y por último, incorporamos, tres cuartos de polvo de horner, ¿ok? entonces, vamos de nuevo, este es de un litro, y creo que es el único tamaño, la verdad, entonces, pero rinde que ustedes, no tienen ni idea, o sea, les va a rendir bastante, y no se va a descomponer, ni nada por el estilo, después de abierto, se mantiene a temperatura ambiente, ¿ok? entonces, golpeamos suavemente por acá, y colocamos en el tapete, hasta que endurezca, ¿ok? sí, ahorita les abro una magdalena, para que vean la esponjosidad, ya casi se las abro, con todo gusto, ahora recuerden que, la receta va a estar subida, cuando ustedes vean la fotografía, le dan ingresar al link color azul, y los manda a la receta escrita, ¿está bien? además, recuerden que los productos, que he utilizado, pueden también, ver, o consultar, en la página de tips, www.tipserre.com, y además, pueden visitar las tiendas, que son San Pedro, San José, Pavas, y Liberia, ¿ok? los excedentes, es necesario retirarlos, lo hacemos aquí, al borde del plato, con mucho cuidado, esto para que, cuando, se asientan las magdalenas, con el chocolate, no se le haga un pie, tan grueso, ¿ok? vean, ya les voy a mostrar, cómo se ve internamente, me faltan dos, y ya con esto acabamos, ¿está bien? ojalá que si hagan esta receta, que nos compartan la fotografía, esto es un bocadillo fácil, delicioso, que ustedes pueden hacer, con su familia, y que realmente, con ingredientes, como les digo, que tenemos en casa, y si no tienen el molde magdalena, no pasa nada, lo pueden hacer, les repito, como cupcakes, recuerden que vean, qué bonitos, estos que nos llegaron, ahorita que estamos, en temporada de pascua, estos son súper bonitos, de la casa de Wilton, y, otra cosa muy importante, recuerden que, cuando colocan, en el molde, no llenen tanto, tres cuartas partes del molde, si es de magdalena, igual, de igual manera, si es de la otra manera, está bien, entonces, voy a enseñarles, cómo se ve, espérense, para limpiarme el chocolate, que ya me di cuenta, ay, no salgo invicta, verdad, voy a traer, un cubierto, para cortarlo, y vean la, la esponjosidad, ok, acá, entonces, ahí ya les queda, cómo es que se ve, la magdalena por dentro, son como que cositos, entonces, es delicioso, para que ustedes, puedan acompañar, la tarde del café, y si ustedes, son más creativos, le pueden colocar encima, pistachos, macadamia, o les colocan, chocolate blanco, confitillos, eso ya queda, a gusto personal, de ustedes, es muy grato, haber estado con ustedes, en esta tarde, recuerden que nos pueden, seguir en Instagram, en YouTube, en Sin Secretos con Doris, en Tips Costa Rica, y nos pueden visitar, en las tiendas de San José, Pavas, Liberia, y San Pedro, que Dios me los bendiga, y nos vemos, hasta la próxima.